Hace unos meses se hablaba de 21 millones de pesos gestionados para la restauración de planteles en Quintana Roo y que esta cantidad no sería suficiente para cubrir los daños que sufrieron las aulas durante la pandemia. Y ahora, después de la rehabilitación de las escuelas, se le añadirán 300 mil pesos más a los planteles, porque han vuelto a sufrir saqueos como sustracción de llaves, robo de cableado, tubería, entre otros. El 10% de las escuelas que habían sido restauradas fueron víctimas de la delincuencia y se están levantando actas respecto al trabajo que realizaron padres de familia, maestros y directores en el pago de materiales. Ante la problemática, señaló la Secretaría de Educación Pública en Quintana Roo que había buscado trabajar en conjunto con seguridad pública para la vigilancia de los planteles y también con la comunidad para reportar cualquier acto ilícito que ocurra en las aulas. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!